Uno de los puntos en la Asamblea Extraordinaria de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón era la corrección del nombramiento del vicepresidente electo en la Asamblea Ordinaria de abril pasado, por cuanto se omitió levantar el impedimento que establece el artículo 35, inciso D, de esta Cámara al señor Román Chacón y ratificar por parte de la Asamblea de este miércoles 14 de julio el nombramiento del puesto de vicepresidente y en un caso de que no se levantara el impedimento, se tenía que realizar una vez más la elección. Al final, Chacón declinó su participación. Estas fueron las razones que expuso en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón. Para yo llegar a la vicepresidencia fue por un tema que don Finao Hugo Zúñica me alentó a participar dentro de la Cámara de Comercio porque teníamos ideales en común y ese es el ideal del desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Fui electo unánimemente en esa Asamblea. Lo que pasa después del fallecimiento de don Hugo es que se torna todo un trabajo articulado para la destitución misma. Yo sé que hay un artículo del estatuto que dice que debe tener cierto tiempo, pero la Asamblea es soberana y tiene la máxima utilidad sobre el estatuto. Entonces, yo respeto mucho lo acontecido y prefiero no estar donde no quieren que esté. Ahí haré lo que tenga que hacer por el sector agropecuario. El experimentado dirigente también dio su opinión sobre la Asamblea del miércoles 14 de julio. Repito, respeto la Asamblea de hoy, que no fue la que me nombró a mí en abril, y además hoy no era para nombramientos, hoy era para ver el tema financiero de la Cámara de Comercio, que están serios problemas financieros, y además se contempla el tema de que electo el puesto de ese presidente y tenía que asumir la presidencia. Y yo sé que generó molestia en los compañeros de directiva que yo tuviera que pasar a ser el presidente. Entonces, respeto muchísimo, yo no me quiero complicar la vida, ya he batado ya bastante y así voy para adelante. La conformación de una Cámara de Agricultura es una de las ideas que está barajando. Me parece que parece León, aunque algunos políticos digan que no es un cantón agrícola, aquí podemos demostrar que el comercio se beneficia a la agricultura del sector agropecuario, y me parece que podemos articular muchísimo con todos los actores del sector agropecuario, incluso incluyendo la parte turística, turismo rural, y por ahí vamos a plantear algunas acciones que puedan mejorar el desarrollo del cantón de presión, no el desarrollo personal. Y en cuanto al nombramiento de Alejandro Acevedo como presidente de la Cámara, esto fue lo que dijo Chacón. ¿Qué opina de la designación de Alejandro como presidente? No me refiero al tema. Este fue uno de los aspectos polémicos dentro de la asamblea de esta organización generaleña.